Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 5 de junio. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero que Aileen Cannon fija nueva fecha límite para Donald Trump. Luego hablaremos que X-Corp pide a la Corte Suprema que revise el proceso que llevó a Jack Smith a obtener archivos de Twitter de Trump. Y para finalizar, Estados Unidos pide a la ONU respaldar plan de Joe Biden. Comenzamos. Aileen Cannon fija nueva fecha límite para Donald Trump. La jueza Aileen Cannon ha fijado un nuevo plazo para la respuesta de Donald Trump a las afirmaciones de que está poniendo en riesgo vidas del FBI. Trump dijo que el FBI recibió instrucciones de usar fuerza letal contra él durante una redada en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. El fiscal Jack Smith ha pedido a Cannon que ajuste las condiciones de libertad bajo fianza del expresidente. Si se concede a Trump, se le prohibiría hacer más afirmaciones de que el FBI había tenido la intención de usar fuerza letal contra él cuando allanaron Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados. Esto siguió a la revelación de una solicitud de orden de registro del FBI que decía que los agentes estaban capacitados para usar fuerza letal si era necesario. Ese lenguaje es estándar en las solicitudes de órdenes de registro y aparece en una cuando los agentes del FBI buscaban recuperar documentos presidenciales del presidente Joe Biden. Cannon designado por Trump está supervisando el caso en el que el fiscal Jack Smith acusa al republicano de retener ilegalmente documentos clasificados, acumularlos en su resort de Mar-a-Lago y obstruir los intentos de los funcionarios federales de recuperarlos. Trump, el presunto candidato republicano en las elecciones presidenciales del 2024, se declaró inocente de los cargos en su contra. Ha negado haber actuado mal en el caso y ha dicho que los documentos que retuvo eran personales. Cannon ya recibió presentaciones de los fiscales y abogados de Trump y retrasó la solicitud de ajuste de la fianza tres semanas mientras solicita más presentaciones. Cannon ya rechazó la solicitud inicial de Smith de ajustar las condiciones de la fianza de Trump, alegando que el fiscal fue en contra de la cortesía común de los abogados al no consultar con ellos antes de presentar la moción. Ahora le ha dado a Smith una nueva oportunidad de presentar la solicitud de ajuste de fianza. El domingo, Cannon emitió una orden ordenando a Trump que presentara una respuesta el 14 de junio o antes y a Smith que respondiera antes del 21 de junio. Trump dijo en las redes sociales que los agentes del FBI habían sido entrenados por la administración Biden para dispararle. Sus partidarios, como Steve Bannon, repitieron tales afirmaciones según la moción que Smith presentó ante Cannon el viernes 24 de mayo. En su cuenta de True Social, Trump dijo que el Departamento de Justicia autorizó al FBI a utilizar fuerza mortal o letal. Además, un correo electrónico de la campaña de Trump decía que los agentes del FBI estaban autorizados a disparar contra el expresidente, afirmando que Biden estaba cerrado y cargado y listo para sacar a Trump. Cannon pospuso indefinidamente el juicio el 7 de mayo. Citando disputas legales en torno a pruebas clasificadas, la jueza dijo que había ocho mociones sustantivas pendientes sobre las cuales ella debía pronunciarse, pero dijo que esto tomaría al menos hasta finales de julio. Entre otras noticias, X-Corp pide a la Corte Suprema que revise el proceso que llevó a Jack Smith a obtener archivos de Twitter de Trump. La empresa de redes sociales argumenta que un juez de distrito violó la primera enmienda cuando ordenó a la empresa que entregara los datos de Trump. El año pasado, los tribunales federales en Washington, D.C., obligaron a X-Corp de Elon Musk a entregar una gran cantidad de datos de la cuenta de Donald Trump al fiscal especial Jack Smith, sin decírselo a Trump y sin darle la oportunidad de intervenir. Ahora la compañía está instando a la Corte Suprema a evitar que tal escenario se repita. Una demanda que podría alterar radicalmente la forma en que los investigadores criminales implementan órdenes de registro secretas y citaciones para obtener información confidencial. X-Corp está pidiendo a los jueces que consideren si se puede obligar a los servicios de redes sociales a compartir datos sobre sus usuarios con investigadores del gobierno. Al mismo tiempo, se les prohíbe informar a esos usuarios sobre las solicitudes. El material de Trump, señaló la compañía, podría haber estado sujeto a reclamos de privilegio ejecutivo, pero otros usuarios pueden tener sus propios privilegios que invocar, desde abocados hasta periodistas y cónyuges. En el caso del relato de Trump, una jueza del Distrito Federal en Washington, D.C., Beryl Howell, rechazó las protestas de X-Corp y respaldó la llamada orden de confidencialidad que prohibía a la compañía informar a Trump sobre la citación de Smith. Ella razonó que los fiscales habían presentado evidencia de que informar a Trump podría poner en peligro la información y causar riesgos a la investigación de Smith. En febrero del 2023, Howell despreció la empresa que Musk había comprado recientemente por demorarse en la producción del material. El juez multó a la empresa con $350,000 y se preguntó en voz alta si Musk estaba impidiendo la investigación de Smith para congraciarse con el expresidente. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. apoyó la decisión de Howell, pero los cuatro conservadores del tribunal escribieron una opinión dura criticando el fallo por permitir a los fiscales evadir una posible pelea por privilegios ejecutivos. X-Corp, representada por destacados abogados de Wilmer Hale, sostuvo que las decisiones de los tribunales de D.C. no protegieron el derecho de la empresa a comunicarse con sus clientes según la primera enmienda. Smith ya obtuvo voluminosos datos del relato de Trump, un componente de su esfuerzo por identificar las acciones de Trump en la semana clave previas al ataque del 6 de enero al Capitolio. Pero X-Corp dice que es probable que se repita la cuestión legal en el centro de su petición a la Corte Suprema. De hecho, la compañía está librando una batalla similar contra las órdenes de confidencialidad en una investigación que hizo pública a principios de este año el juez principal de Distrito de los Estados Unidos, James Boisberg, quien falló de manera similar en contra de la compañía. Entre otras noticias, Estados Unidos pide a la ONU respaldar el plan de Joe Biden. Estados Unidos insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a respaldar el plan de tres fases anunciado por el presidente Joe Biden para poner fin a los casi ocho meses de guerra en Gaza, liberar a todos los rehenes y enviar grandes cargamentos de ayuda al devastado territorio. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Estados Unidos había distribuido un borrador de resolución a los otros 14 miembros del Consejo para respaldar la propuesta de poner fin al conflicto iniciado con el ataque sorpresa de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes. Numerosos líderes y gobiernos también en la región apoyaron este plan y pedimos al Consejo de Seguridad que se sume al pedir la aplicación de este acuerdo sin demora y sin más condiciones. El breve borrador al que tuvo acceso The Associated Press aceptaría el acuerdo del 31 de mayo anunciado por Biden y pedirá a Hamas que lo acepte por entero y aplique sus términos sin demora y sin condición. Hamas dijo que ve la propuesta de forma positiva. El primer ministro israelí, Benjamín Atayacú, manifestó a sus combativos socios de gobierno que la propuesta anunciada por Biden alcanzaría el objetivo israelí de destruir a Hamas, según medios locales. Los ultranacionalistas amenazaron con hacer caer su gobierno si Atayacú acepta un acuerdo que no elimina jamás. Atayacú dijo al Comité de Defensa y Asuntos Exteriores que Biden había comentado los términos generales del acuerdo, pero no todos los detalles, y señaló que había lagunas por su parte. Biden sostuvo que la primera fase de la propuesta duraría seis semanas con un cese al fuego pleno y completo, una retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de algunos rehenes como mujeres, ancianos y heridos a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Los rehenes estadounidenses se liberarían en esta fase y los restos de rehenes fallecidos serían devueltos a sus familias. Habría un incremento de la asistencia humanitaria en el que 600 entrarían en Gaza cada día. En la segunda fase se liberarían todos los demás cautivos vivos, incluidos soldados, y las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza. Biden dijo que si jamás cumplen sus compromisos, el alto fuego temporal se convertiría en un cese permanente de hostilidades. Unas 250 personas, en su mayoría civiles israelíes, fueron secuestrados el 7 de octubre. Más de 100 fueron liberados durante una breve tregua. En diciembre, Israel cree que quedan unas 80 personas detenidas, además de los restos de unos 43 fallecidos. La tercera fase del plan anunciado por Biden contempla el inicio de una gran reconstrucción de Gaza, que enfrenta décadas de trabajos de recuperación tras los destrozos causados por la guerra. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Rob John OJ5 UI. Un saludo a Rosa Líagirialdo2263. Un saludo a Mayra Suárez Toscano3009. Un saludo a User-UW6KL5UE2O. Un saludo a Julia Agosto5291. Un saludo a Rosa Guzmán3500. Un saludo a User-MH5YC4KM6K. Un saludo a DuryDirecto14. Y un saludo a RamónPérez9228. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.